Severendo beat Obvio si Eso no estaba tan mal El que no está bien Es contra el que a Jarve Diem va a rapear Rampes no puede tener la acabada Como lo mató un rapero se caña Sabe que viene a perder la batalla Hoy día me caló tu raya El James Rodríguez de la Salada En el Real Madrid juega En Colombia no hace nada En Colombia no hace nada Mencioname un compatriota Que hubiera sido el mejor centrocampista en Europa No tienes a ninguno Así que no seas tan idiota Que hago un gol de Picabarra Y te vas con las nalgas rotas Yo quiero la mano arriba del evento Por eso le canto para este concepto Muy rápidamente yo no lo hago lento Por eso le tengo todo en el momento Pero toda la gente se le puede escuchar Como yo le rapeo en el tiempo Hazle honor a tu nombre Y disfruta este momento Sabe que yo vengo tanto puede decirlo Que en este momento Bueno puede dar porque la vuelta Solo la puede dar de la vida Porque haciendo todo huele Si lo que ella no Ni tampoco con mi flow Puede que yo sea James Porque rapeo así pero le hago lento No sabe que tú vas a callar Solamente que la vida ya no sabe a este rap Este matiz no me puede ganar Todas las manos ahora levanta Este me habla Picabarra La barra te pica Pedro pica Piero al pide Valderrama No tiene la rama Yo era cuatro ramas Vivo por el Real La barra te pica No va a parecerlo tan letal Como yo cuando rapeo de Moro Real Cada vez el primo derriba De todos los rivales Que no tiene el estima Sobre la instrumental Este rap dice que te gana Pero es mala Lo de gana Pai Si no me sale de ganar Este tío tan le va a pegar Como Ramos Pero al final le pega Puta Y se come su penal Se come su penal Se lamento de Rafa Porque yo soy Maradona Jugando en Barcelona Mira toma toma Que aquí hay llegado broma Oye compañero no me joda Tira doble tempo Taque taque taca Lo hace hora Me toca contra un robot La batidora La batidora pero no es así La batidora pero se revienta Porque se da cuenta Que el ballestero Siempre la inventa Hablan de fútbol Eso es lo que se argumenta Pues le gano Haciendo chilena En cámara lenta La chilena en cámara lenta Pero no habla la verdad No cámara lenta Yo te mando tirito A la cámara de gas El rapero Es un robot en operación Es el inmigrante Pero que la chupe el Vox Que la chupe el Vox Que la chupe el Vox Que no tiene rap Que no tiene flow Que no tiene la voz Yo te muestro de mato Cánate que ritmo con La palabra porque te golpes Como con tacón Dices que me ganas Pero tu no seas tan tarado Que te queda mal Ese peinado morado Y no hables del robot Que después de que el robot Le ganó al chileno Robocop fue censurado Oh shit Estas loco carpe Papo Río